Muy buenas amigos de YouTube, soy RurroGamer, bienvenidos a Primitive Society Simulator. Este juego es un simulador de colonias, totalmente neolítico, somos una tribu muy atrasada, recién hemos alcanzado el hito de vivir juntos con el fuego y no sé qué y tal, y tenemos que ir avanzando la civilización hasta llegar a un punto en el cual tenemos granjas, animales domésticos, etc. He jugado un poco el tutorial, los tutoriales son para cobardes, así que no lo vamos a jugar, vamos a jugar directamente una nueva tribu y os voy explicando, porque realmente la gente de YSH, que son los editores y programadores del juego, me han pasado una copia para que os la pueda enseñar, entonces no tengo problema en enseñarosla, además es un juego tipo Ringworld de colonias, así que me va a gustar, vamos a ponerlo en dificultad normal. El juego todavía está en Early Access y va a salir dentro de muy poquito, de hecho cuando se publique el vídeo es posible que queden pocos días para que salga, simplemente un avance para que vayáis viendo un poco de qué va el juego. Los gráficos están bastante bien, yo lo que he visto me ha gustado, ahora eso sí, todavía se nota que es una beta, lo que estamos jugando, aquí tenemos por ejemplo, pues todos los colonos vamos a llevar, todavía lo que es la traducional de español está un poquito verde, pero bueno, está traducido, lo cual se agradece muchísimo, aquí bueno, esa apariencia aleatoria, la verdad, el nombre y el apellido van todo junto, paso de modificarlo, en este caso, y todos empiezan con cero de mil de las habilidades, entonces vamos a empezar, la heladera que una vez llamamos hogar fue engullida por una repentina ventisca, todo acabó destruido, obligados por nuestro destino, emprendimos un largo viaje para encontrar nuevo hogar, los ríos fluían hacia el sol y la tierra se extendía hasta tocar el cielo, hasta donde alcanzaban nuestros ojos, la naturaleza se extendía ante nosotros, al fin, encontramos un lugar seguro, la tierra rica y llena de vida, seguiremos aceptando las bendiciones de la naturaleza, nuestro pueblo sobrevivirá, prosperidad y florecer. Vale, aquí estamos, evidentemente estamos en pausa ahora mismo, están todos tirados ahí en un cúmulo de cosas ahí nevadas y tal, este es el mapa principal, evidentemente hay un límite, gráficamente está bastante bien y bueno, aquí veis cosas, veis cosas como construir, asignar trabajo, tal, este juego se basa bastante en lo social, porque a ver, el ser humano en principio es un animal sociable y si no tiene sociedad se muere, literal, es así de simple, es un animal que no puede vivir solo, si tú has decidido apartarte y vivir solo, que sepas que es imposible que no fuera porque te han ayudado a nacer y te ayudarán a morir y entre medias a sobrevivir y hay alguien que cultive tu comida y hay alguien que, yo que sé, que haga miles de cosas para ti, aunque sea fabricar plástico, ese odioso plástico, necesitas a esa persona, aunque sea para tomarte una cerveza, ¿vale? Entonces, bueno, pues como somos animales sociales, este juego va un poquito en esa tesitura. Vamos a construir en estructura una cobertura, que son las tiendas. Por ejemplo, vamos a construir una tienda aquí, así, por ejemplo, qué sé yo, así, ¡hala! Le damos al play y ya veis aquí, a Zurnar Flust, a Turnar Oaken, a Burnor Nat, todo el mundo ahí a tope, cultivando cosas para... Tienen herramientas, o sea, está muy bien pensado. En la mesa de trabajo, por ejemplo, vamos a ponerla aquí, por ahora, banco para coser, por ahora esto, todo lo que tenemos. Vamos a poner un secador de carne, aquí, y un secador de fruta aquí. Por ejemplo, que vayan haciendo unas cosas, luego planta, mesa de semillas, pescar para trabajo, para herramientas de pesca, cultura, bueno, pues esto lo vamos a ir, lo vamos a poder ir fabricando. Vamos a meter caña, por cierto, cuidados, el banco, el punto de consuelo, esto del punto de consuelo, es súper importante. Bien, ya hemos construido esto, vamos a construir una zona para dormir, muebles, cama, por ejemplo, aquí, aquí, y aquí, no sé cuántos somos, espero que haya suficientes con estas camas, y vamos a construir un corralito, también, para cuando tengamos pollitos, venga, por ejemplo, así, así, y, y así, y le ponemos aquí la puerta del corral, y aquí le ponemos comedero para pollos. Veis que en asignar trabajo, todo es muy parecido a lo que es Ringworld, tal cual. Hay algunos que tienen aquí prioridades extrañas, bueno, espero que estén bien, no tengo tanta experiencia en el juego, sí que lo he jugado un poco, no tengo tanta experiencia en el juego, como para decir, es correcto, ¿no? en los trabajos asesinados, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, secador de fruta, tenemos 600 vallas, pues vamos a hacer, hacer hasta que tengamos almacenados, por ejemplo, 200, o decir, venga, perfecto, que se pongan aquí, y aquí, carne y pescado, si os fijáis, van a estar pescando, por ejemplo, Tala Flint está aquí pescando, y os digo, gráficamente, está bien, se nota de todas formas que tienen trabajo por hacer, por el tema, para mí, es mi gusto particular, el tema de los colores y demás, pero está muy bien pensado el juego, me sorprendió, o sea, yo he pensado que iba a ser bastante peor, pero incluso gráficamente ya, está bastante bien. Vamos a construir otra estructura, ahora, aquí, para meter las herramientas, y otra estructura como almacén, vale, se gira con la Z, aquí, por ejemplo, podemos poner al almacén, y así se empieza, un imperio, con tres cabañas, de paja y madera, vale, también haremos una cabaña de pesca, por aquí, por ejemplo, pero bueno, poco a poco, oh mierda, no tengo puesto el fuego, y es lo más importante de todo, ahora, construir el fuego majo, ponemos aquí asientos, en la hoguera, pero vamos, esto es lo más importante de todo, sin esto, va a llegar la hora de, son las nueve ya de la noche, chico, ya se ponen aquí, encienden la hoguerita, y se sientan al fuego, y esto mola, cada noche, comparten sus conocimientos, todo lo que han ido aprendiendo, durante el día, creo que esa es la mecánica, vamos, y aquí, en voluntad ancestral, no, en misiones tampoco, en creaciones, y aquí, van aprendiendo, y esto es digamos, el árbol de conocimientos, es todo en base a la experiencia, no en base a, a investigar en una mesa, por ejemplo, veis que aquí, pescar con el arpón, pues dentro de poco, tendré la planta, la trampa para langostas, en cazar, bueno, pues domesticación de lobos, allá tendremos aquí, los primeros perritos, preparación de alimentos, anticorrosivo simple, bueno, pues, son con lobos, y luego ya se van a dormir, he hecho camas de sobra, así que, así que me sobran la mitad de tascas, en realidad las puedo quitar, y esto imagino que ahuyentará a las bestias, nos quedamos sin hoja, nos quedamos sin hacha, vale, perfecto, no hay que preocuparse, vamos a hacer cuerdas, por ejemplo, hasta tener dos cuerdas, por decir algo, vamos a hacer hacha de pedernal, hasta tener dos, creo que es mantener, 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 creo que es así, y luego hoja de pedernal, que no es otra cosa que el cuchillito, mantener dos, pico de pedernal, vamos a hacer lo mismo, todo vamos a hacer lo mismo, hasta tener dos, excepto la lanza, que vamos a hacer hasta tener, seis, que somos ocho, pues ocho, para que al día siguiente va a haber trabajo, por unas cosas o por las otras, ya hemos secado 40 vallas, ya amanece un nuevo día, en la colonia neolítica, de Trokar Oaken, Zalmar Arru, la señora Flecha, Flecher, me iba a pecar, Tullner, Prost, esto es, lo que hacen los humanos, cortar árboles, parece ser, según todos los videojuegos del mundo, lo que hacemos es cortar árboles, y mete un buen tirón, cuando, cuando graba, y deberíamos, y esto se hace aquí en asignar trabajo, deberíamos decirle a alguien, que cace, que nos capture crías, de pollo y oveja, que nadie cace, porque tenemos pesca, por ahora, o sea, realmente matar bichos, es tontería, mientras nos radiquemos a todos los peces del mapa, está bien, lo que quiero es que traigan pollitos, aquí, para tener gallinas en un futuro, y tener huevos, y ese tipo de cosas, ahí va, creo que va a por un pollo, vamos a seguirla, y lleva un pollo en brazos, ahí lo tenemos, el pollito, bueno, así hasta que tengamos, esto que puede tener, el tamaño actual es 30, puede tener 7 pollos, vale, perfecto, si en un futuro lo almacenamos, aumentamos y demás, perfecto, vamos a darle caña, venga, aquí está haciendo las, no sé qué está haciendo, no sé qué ha hecho, creo que una lanza, bien, aquí hemos construido, otra cosa, entonces vamos a decirle, que el almacén, vamos a poner el banco, para coser, por ejemplo, aquí, y la mesa de trabajo, la vamos a mover, para allí dentro también, a moverlo, y de tal manera, de que esto sea, una especie de taller, pero yo lo que no entiendo, es porque aquí, pues vamos a demoler el edificio, si no me deja poner nada, es tontería tenerlo, a ver, cuántos pollitos tenemos ya, tenemos 3, 3 pollitos, y seguro que no están al cuarto, el cuarto va en camino, míralo, aquí vienen, 4 pollitos, dentro de poco serán gallinas o gallos, ala, han pasado un nuevo día, vamos a meterle caña, venga, a charlar un poco con el, con el hueso de pollo ahí, al principio, por ahora, tenemos bastante comida y demás, no creo que pase nada, que nos mate, aunque no he llegado al punto, simplemente he probado el juego, para poder enseñaroslo, haciendo el tutorial y demás, al amanecer un nuevo día, venga, no hay problema, mientras tengamos madera para la hoguera, y tengamos comida, y comida tenemos, yo creo que más que de sobra, hay que darle de comer a los pollos, señores, así que ya puedes ir corriendo, darle de comer a los pollos, rama, y esto que es, bien, hemos construido ya, el banco para coser, entonces, vamos a hacer, para que haya siempre, dos agujas de hueso, y vamos a hacer, para que haya siempre, ocho ropas de invierno, porque habrá un momento, en el que llegue el invierno, porque ahora mismo, estamos en primavera, hace una temperatura envidiable, de 15 grados, centígrados, y vamos a hacer más cosas, vamos a construir, por ejemplo, secador de carne, ya lo tenemos, no, no están poniendo, mucho énfasis en ello, pero, en principio, la mesa de semillas, vamos a construir, la mesa de semillas, por ejemplo, la vamos a poner, aquí, en la tumba, el banco para plantas, vamos a poner, por ejemplo, aquí, ahora, otro día más, tenemos comida, no, la quiero decir, la pesca vale para algo, no, vamos a poner aquí, otra cabañita, vamos a poner aquí, aparejos de pesca, por ejemplo, eso de que duerman, todos juntos, en la misma cabaña, no sé, me parece un poco raro, creo que la vida no era así, pero bueno, o sí, o sí, no lo sabemos, un corral, es súper poblado, por qué, tiene nueve gallinas, pero es que, dejadme de coger pollos, ya, ya está, ¿no? ya está, ya está bien, ya está bien, ya está bien, habrá que ampliarlo, entonces, pero bueno, madre, qué ritmo llevan, está pescando con más o menos suerte, igual que esta, ya tiene cuatro de pescar, pollo 22, me encanta, mi amigo el pollo 22, a ver, la idea está bien, la idea está muy bien, el resultado, no me termina de ser del todo satisfactorio, por ahora, por el motivo que sea, me pone, nos quedamos sin hojas, nos quedamos sin hachas, nos quedamos sin picos, no es cierto, no es cierto, no es verdad, si es verdad, que la mayor parte de la gente, no tiene pico, no tiene hacha, no tiene hoja, pero eso no significa, que nos quedamos sin ello, lo voy a hacer para todos, evidentemente, lanzas sí, y de hecho, las lanzas, las voy a tener que poner, ya venís, porque eso está, está súper guay implementado, los voy a poner ahora, cuando pase, cuando pase un nuevo día, el caso es que vamos a ver, por ejemplo, llegar el verano, o no sé, en esta prueba que estamos haciendo, me habéis diciendo, lo que os va pareciendo el juego, ya os digo, está guay, porque según las necesidades, ellos van a hacer las cosas, automáticamente, este se ha quedado aquí todo tonto, vamos a demoler este edificio, vamos a demoler este otro, anda bajo al, que no sabes al que era una valla, el club o este, lo veo, venga, oh, ya puedo salir, lo ves, es este tipo de cosas, en los juegos, es lo que no me acaba de convencer, particularmente, vamos a mover esto, no puedo moverlo, lo puedo demoler, o no demoler, esto si lo voy a demoler, y todo lo que hay aquí, que lo pasen para aquí, para que no poche, porque si no, frescura 20 de 100, es que lo ves, está quedando un poco fresco, más bien, dentro de poco, habrá que cazar a esos pollos, al pollo 22, el pollo 22, primero el día he contado, se necesitan agujas de hueso, si, he dicho que hagan dos, a ver, mesa de semillas, que lo hagan siempre, y plantas desconocidas, probar, siempre, no sé, me parece peligroso, pero bueno, que hacer poción, al mantener, yo que sé, los pociones no sé para qué valen, pero bueno, voy a convertir a mis, a mis neolíticos en druidas, eso me mola mogollón, y vamos a hacer aquí, la mesa de aparejos de pesca, y vamos a asignar a alguien a, fabricar, bueno, ya hay gente que, fabrica, no entiendo yo, hay una persona, eso sí, pero, gente no, aunque hay una persona fabricando, a no ser, fabricar herramientas, que sea como sea, mira, la domesticación, por ejemplo, aquí dentro de poco, podremos llegar a la domesticación de ovejas, estaría guay, llegar al verano, y tener la domesticación de ovejas, pero bueno, a ver, las cosas como son, puede ser que no, oh, esto, el hachado de piedernal, fijaos, un mogollón de puntos nos han dado, un mogollón de puntos, pero claro, hasta llegar a minar el cobre, flipas, y luego, fabricar, la lanza la tenemos, la ropa de invierno la tenemos, y el refugio de paja, lo tenemos, dentro de poco, podremos hacer el puente, y la capa, lo de la capa, está guay, la capa está guay para el invierno, claro, evidentemente, pero bueno, no tenemos prisa, plantas, tritura, hierbas, bueno, por ahora va a ser que no, lo de pescar, me gustaría tener la trampa para langostas, que a lo mejor nos ayuda bastante, la ganadería, lo de las ovejas, a mí me parece importante, de cara al verano, antircorrosivo, simple, inventado, pues no sé, pues no se lo miraremos ahora, ya han despertado, se ponen a hacer lo suyo, mira, ya tenemos las primeras gallinas, y gallos, tenemos quizás demasiado gallos, machos 3, hembras 3, yo creo que, sacrificio automático, por ejemplo, máximo de machos adultos, vamos a poner aquí uno, por ahora, el resto al carrer, máximo de crías machos, no vamos a poner límite, vamos a guardar los ajustes, domesticación, reproducción, me da igual, creo que por ahora, sacrificamos solo machos, por ahora, por ahora, vale, ok, si está activado, está guay, que tenga esta, vamos a reducir un poco la velocidad, para hacer gestiones, vale, esto está guay, hay que mover cosas, pasa como en ring, y lo de mover cosas, les cuesta un huevo, y no quedan pociones, me alegro, me alegro, las pociones son malas, a ver, venga, ya en serio, punto de narración, ojito, punto de narración, podemos ponerlo aquí, cerca del fuego, punto de narración, aquí los ancianos de la tribu, pueden enseñar a sus aprendices, conocimiento de construcción, adquiridos, oh, está guay, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, donde estaba, aquí, en el centro, esto va a ser el centro del pueblo, el futuro centro del pueblo, por lo menos esa es la intención, la comida se ha podrido, así, dije que iba a hacer una cosa, y no la he hecho, a ver tú, equipa lanza, tú, equipa lanza, tú, no sé dónde andan, pero bueno, equipa lanza, todos los hombres equipando lanza, y Dorga, también equipa lanza, venga, equipa lanza, y es que la llevan en la espalda, y viene de, el quinto pino, viene la tal Dorga, vamos a ver, me faltan lanzas, yo había dicho que hicieran ocho lanzas, y aquí hacen de todo menos, menos lo que tienen que hacer, me parece a mí, construcción 1, era amigo, tengo aquí una persona puesta en, corrajeo 1, pescar, amiga, antes de pescar fábrica, venga, talento natural recogida, voluntad ancestral adquirida, hemos recogido la, esto, qué pasa, deberíamos escoger una o varias formas de trabajo, vale, es siembra, vale, sociedades matrilineales, no sé qué, me parece bien, pero hay que fabricar cosas, vale, cuerda tenemos 2 de 2, hacha de pedernal 0 de 2, ojalá si hay 4, voy a decir que tengan, los 4, las 4, esto si hay 3, que tengan 3, 8 de 5, a lo mejor andan por ahí tiradas, vale, hay una opción para decirles que quita, que no, no ver el tejado, no, aquí no está, a mí no me engañéis, y no está, hay alguien que no está haciendo su trabajo, me parece, vamos a meter caña, bueno, por ahora realmente no hace falta poner un aprendiz, ni nada parecido, porque no tenemos a alguien capaz de, a la arriba, ¿qué le pasa? a estos van a morir, pero ¿por qué vais a pescar amigos? ¿por qué vais a pescar? tengo a dos personas puestas en pesca, lo más importante aquí es fabricar, ¿y estas qué les pasa? estos son los dormilones del grupo, ¿qué? pues a lo mejor están cogiendo la piedra para fabricar ahora, vale, falta pedernal, y es por eso, por lo que están aquí, aquí con los picos, pero claro, los picos se nos van a acabar, vale, alguien que se ponga, por fin, vale, muy bien, les ha llevado un día entero gente, esto está mal pensado, esto está mal pensado, ¿cómo le va a llevar un día antes de hacer dos? bueno, a ver, me pongo yo a hacer un hacha de tal, y a lo mejor me tiene un día entero, pero esta gente se supone que son, no sé, no lo sé, no estoy seguro, fíjate, las herramientas, te van a quedar sin herramientas, ¿en dónde veo lo que tengo yo? 8 de pedernal nada más, pues se nos va a acabar en breve, así que ya podéis, nadie mata a los pollos, no sé, lo estoy haciendo mal yo, seguro, seguro que lo estoy haciendo yo mal, porque si no, no tiene, no tiene sentido, 13 de pedernal tengo, ¿y cuánto cuesta hacer un? ¿y dónde están las lanzas? aquí, vale, vale, es que, no sé, no las veía, vale, pero si las tienen hechas, y por tanto esto ya lo están haciendo, pues no, no lo están haciendo, ¿requiere hueso? vamos a ver, vamos, claro, claro amigo, es que lo estoy haciendo yo mal, a cazar, venga, y con las pieles, y con las pieles, claro, ya han matado a Pollo 22, a tomar por saco Pollo 22, mire, tenemos carne, pero no la ponen a secar aquí, ¿no? no sé, y aquí hay pollos por matar, también, o sea, yo creo, a ver, cazar, sacrificar animales, el mismo que caza, yo creo que deberíamos poner aquí dos, y uno en sacrificar animales propios, para que vas a matar a alguien, temiendo, no sé, teniéndolo en casa, eso no lo entiendo, vale, ya están haciendo, ya tenemos las dos agujas, y ahora nos falta, piel animal, la piel animal, por cierto, es tío, es tío muy tonto, a ver, bueno, hay tambores de guerra, y piras funerarias, gente, con eso os digo todo, bueno, habrá que hacer suelos también, en algún momento, aquí, aquí, y aquí, al menos, ala, sin comida, llévate unas vallitas, no quedan pociones, ya, ya no sé, a ver qué requiere todas las pociones, probar plantas, y demás, que esto, no sé si lo están haciendo o no, la verdad, y probar cultivos desconocidos, le he dicho que siempre, así que, lo hagan, esto, hacer, mantener, tres, venga, vamos a hacer cuatro, por si acaso lo necesitamos, esto es arpón de hueso, y arpón normal, vamos a hacer, por ejemplo, arpón de hueso cuatro, y vamos a mantener, dos arpones normales, aquí tenemos, o hay un lobo gigante loco, que se dirige a tu asentamiento, para, para, para loco, un lobo gigante, tiene los ojos rojos, vamos a acabar con él, venga, venga, perfecto, a ver cómo era esto, dar órdenes, aquí, dónde estaban las lanzas, dónde estaban, estaban aquí, y par, vale, y ustedes tres, vamos a ver, aquí, venga, empieza el combate, no está el lobo, el lobo está aquí, vamos a montar hasta aquí, bueno, la primera amenaza, es como, como la liebre de ringboard, pero lo bestia, a ver, a ver, atacar al objetivo, ala, ala, voy a usar tu calavera como cuenco, oye, como hola, a ver, venga, 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 no va a durar, no hay menos, estaba bien preparado, venga, ala, 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 cancelar órdenes, y, como van a estar traumatizados, fijaos, a ver, esto, señorita, mirad aquí, en estado, un animal, un animal se ha vuelto loco, no consolado aún, no consolado aún, significa, que, significa que, en esta silla de aquí, van a ponerse a consolarse unos a otros, punto de consuelo, se llama, el médico, el médico está aquí, para consolar a las personas, no sé si hay alguien puesto para consolar, cuidado, consolar, vamos a poner, por ejemplo, a Azunar, a consolar a gente, mira, aquí está Azunar, te apuesta para consolar, ¿qué haces? ah, construyendo el suelo, aquí va, estos momentos son duros para todos nosotros, veis, ¿no? y, poco a poco, uno a uno, se van a ir yendo a consolar, afrontemos juntos este momento difícil, bárbaros nómadas, ojito, hemos visto a alguien deambulando por los alrededores, llevan armas y parece que están buscando algo, desbloquea la misión, conflictos e intercambios, ¿Quiénes son? Mirad ahora Esos ojos parpadean en el bosque Entre la hierba Parecen feroces, hambrientos e irracionales No bajemos la guardia Por cierto, hay un mapamundi Que no os lo he enseñado Hay un mapamundi, nosotros somos estos, casa Así nos llamamos Y alrededor hay gente Con la que podemos comerciar Y podemos llevarnos bien o mal Y la verdad es que en ese aspecto está muy currado Por eso digo que este juego Tiene una pintaza Tiene detalles Por ejemplo que juegos como Rigor no tiene Y me parece que está Bien llevado en muchos aspectos Pero sigo diciendo Y es porque no me empapó yo El problema soy yo Que no me empapaba de las cosas Y les estoy poniendo mal Los trabajos La gestión y demás Los estoy haciendo seguramente bastante mal Porque es el primer contacto por así decirlo Que tengo con el juego Pero ahora tengo 17 de pedernal Las catástrofes La pérdida Los seres queridos La guerra Y yo creo que como primer contacto Ya hemos llegado a verano Es el día 1 del primer verano Como primer contacto no está mal Así, mira, tenemos por ejemplo Talento natural para la caza Ya hemos cazado 21 animales Es decir, si no estáis haciendo Si no estáis haciendo ya Ropa Tenemos 1 de 1 1 de 1 Y aquí estará El afortunado que tiene ropa Es este Zulnar El que consuela Mira, por lo menos Pues lo que os digo Como primer contacto Yo creo que no está mal Vosotros me diríais Si os va gustando el juego Si no, si queréis que continuemos Un poquito Continuamos No tengo problema Pero tenéis que reventar El botón de likes Y comentarios Evidentemente Porque si no ¿Para qué? Pero bueno Cuando vayan actualizando el juego Os voy a seguir mostrando Así que no os preocupéis Un saludo Y que tengáis buen día Hasta luego